La bailarina No es que el aire ande por el mundo con una cicatriz en el rostro, es que lo ha marcado tu mano. No es que el suelo exhiba sus temblores coitales como sutiles terremotos, es que lo ha rozado tu pie. Ni siquiera es real la incertidumbre en la que cae la ley de la gravedad en el instante en que tu cuerpo, extraviado de sí, queda flotando en la melodía. Es apenas esa gota de vértigo y locura cuando tu corazón lo baila al mío y Dios, exhausto y ajeno, se deja moldear los ojos por la yema de la poesía. Gracias por ver el video.